Hay una marcha que está popularizándose en redes sociales por la cantidad de gente que está en contra de esa marcha. Esta marcha es conocida como Vibra México o también conocida como la marcha de los pedorros o la marcha de los idiotas. Porque resulta que es una manipulación que se está haciendo para que vaya la gente a apoyar a Enrique Peña Nieto. En realidad sabemos que va a haber dos manifestaciones ese día, este domingo. Una va a salir del Hemiciclo Juárez y otra va a salir del Auditorio Nacional. Van a llegar al Ángel de la Independencia. Son manifestaciones supuestamente en contra de Trump, pero que también persiguen el apoyo a Peña Nieto. Un presidente que necesitaría apoyo porque tiene 7% de apoyo popular, o sea, no tiene nada. Y creo que Antorcha Campesina no va a poder ir, así que no sé cómo van a rellenar eso. Porque parece que los convocantes no quieren que vaya la gente de niveles bajos o populares. No, porque por ahí también no quieren que vayan los chairos y que la gente que vaya a protestar contra Peña Nieto. Ellos quieren hacer una manifestación muy a modo, muy a modo de que Enrique Peña Nieto tenga un poquito de fortalecimiento. Porque pues resulta que dicen que para negociar con Trump necesitaríamos un presidente fuerte, firme, con credibilidad, con apoyo popular. Cualquier cosa que evidentemente Enrique Peña Nieto no tiene. Y no tiene porque ha construido toda esta antipopularidad durante este tiempo de gobierno en el cual solamente se ha dedicado a la represión, al desmantelamiento del país, a la entrega a los intereses extranjeros y por supuesto a la traición a los mexicanos. Mientras hay mucho enriquecimiento ilícito, no solo de él, sino de muchísimos funcionarios públicos, gobernadores y demás, que roban como quieren y se escapan, se van, vienen, no pasa nada. Una Casa Blanca que sigue sin aclaraciones porque dicen que se regresó, que no se regresó. Pura pinche pantomima. Y ahora resulta que estas personas que tienen intereses con Estados Unidos y el comercio con Estados Unidos, pues nos convocan a todos estar en torno a la unidad con el presidente de la república. ¿Cuál unidad vamos a tener con Enrique Peña Nieto? Miren, Enrique Peña Nieto ha logrado unirnos a todos, pero en su contra. Eso es todo. ¿Que Trump no lo toma en serio? Por favor. Eso ya lo sabíamos de hace mucho tiempo. Ellos se han puesto de tapete, no solamente con Trump, sino con todos los gobiernos de Estados Unidos. Son unos peleles de Estados Unidos y dependen de Estados Unidos para mantenerse en el poder. Por eso no han caído. O sea, ¿ustedes creen que un presidente que tiene 7% apoyo popular, manifestaciones y movilizaciones en todo el país, grupos guerrilleros, enfrentamiento por todos lados, una clase empresarial que solamente lo apoya si le sigue condonando impuestos, ¿ustedes creen que él se sostiene por la capacidad que tiene de institucional? No. Se sostiene porque Estados Unidos sostiene gobiernos peleles en diferentes partes del mundo. Entre esos países, nosotros. Entonces, ahora resulta que esta élite mexicana que de pronto ha recibido muchos beneficios del gobierno y que ha tenido beneficios de todo este tratado de libre comercio y demás, están indignados porque no los están tratando como ellos esperaban, como los iba a tratar la genocida Hillary Clinton. Entonces, ellos querían efectivamente un supertrato y otra vez que los hicieran más ricos y más ricos y más ricos y pues ahora se enfrentan con que Trump los ve feíto. Entonces, bueno, la marcha a los pedorros, la marcha a los idiotas empezará a darse. Hay gente que está apoyando eso, pero piden, la bruja no es lista. No se imaginen ustedes. Este, y casa, ¿no? Que también ya nos resulta que ya es pura pinche cosa a modo con este güey, que es un pinche cirque, es un cirquero también. Bien, después tenemos a Claudio X González, güey. Imagínate, el que encabeza todas las broncas contra los maestros, que los ha humillado, que ha pedido que se les reprima y todo eso, resulta que él quiere la unidad. Pues eso es otra hipócrita y como ya no tienen varo por lo de Televisa, pues todos están viendo cómo se acomodan para seguir manteniendo en el poder. Obviamente, pues, apoya a Peña Nieto porque Peña Nieto tiene ahí compromisos con él para hacerlo más rico, ¿no? Después tenemos también a Alejandro Martí. O sea, imagínense ustedes, güey. No mames, güey. O sea, es una onda verdaderamente vergonzosa. Estaba yo leyendo por ahí a un perredista que cómo le gusta golpear, el famosísimo Smigel, y el Smigel decía, pero es que todos tenemos que estar unidos y los que no están con nosotros es porque se creen muy puros, ¿no? Esa es la marcha de los puros, son la de ellos, porque ellos sí son gente que sí deberíamos de creer en ellos, pero son realmente zombies. Entonces, él nos ataca a los izquierdistas y a la gente intelectual y a la gente inteligente de este país, diciendo que nosotros somos los puros. Y yo le contesté en Twitter que le decía, con una canción del siglo XIX, en la época de la Guerra de Reforma, que decía, los puros puros a mi pecho, los puros mochos al carajo. Y eso hacía referencia a que los mochos siempre se tienen que ir a la fregada porque solamente son una bola de hipócritas que hacen marchitas como la que van a hacer. Ahora, imagínense, los de una vez se los voy describiendo. Van a ir vestidos de blanco, no hay la paz y la unidad del país y bla, bla, bla. Son los mismos colores y las mismas maneras que se utilizan para el Frente Nacional de la Familia. Son los mismos que salieron a condenar todo lo que estábamos haciendo en la lucha por la clarificación de la elección 2006. Son los mismos que están de acuerdo con lo que pasó en Ochitlán, en Acteal, en Ayotzinapa. Son los mismos que no han salido a marchar por la justicia en este país. Ellos son los que convocan a la unidad cuando le han dado la espalda a todas las posibilidades de justicia en este país. Ellos no salen a marchar contra el feminicidio, ellos no salen a marchar por los derechos de los homosexuales, ellos salen a marchar por el odio, por sus intereses y por estarle lamiéndole las patas a un pelele que ya vimos que no sirve para una chingada. Entonces, pues desde aquí les decimos que esa marcha vibra México y la otra que tienen ahí, que se encontrarán con ellos. La verdad es que no vale la pena. Sabemos que va a ir gente que va a querer poner letreros de fuera peña y todo eso. Sabemos que se va a insistir en algunos temas que ellos no quieren trabajar. La verdad es que mejor no hay que engrosar las filas de estas personas, ellos van a llevar muchos acarreos. Acuérdense cómo el Frente Nacional de la Familia trajo acarreos a través del Partido Encuentro Social. Ellos pueden meter muchos acarreados. Acuérdense que ellos sí dan tortas, frutis y pues todo lo que ahí la gente les vaya pidiendo. Playeritos. Van a ver ustedes mucha playera también uniformados, ahí van a ver de blanquito y no duden en que vamos a ver grupos neonazis también marchando. Entonces, bueno, es la derecha del país la que pretende apoyar a Peña Nieto. Es una derecha muy pequeña, muy pobre, muy pedorra, muy ignorante, muy ardida, muy culera y que no pague impuestos. Entonces, mejor nosotros nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es la transformación real del país, porque estas personas no quieren que cambien las cosas. Ellos quieren seguir explotando al país. Ellos quieren seguir teniendo impunidad con el pago de sus impuestos. Así que para todos esos protagonistas de la unidad y de la paz nacional, no se olviden, más bien, acuérdense, de que lo primero que tenemos que hacer es luchar por México desde adentro. Desde adentro de México. Nosotros no podemos salir a señalar a Trump si no estamos viendo lo que tenemos por presidente, que es una piel trafa. Entonces, ahí les encargamos mucho desde el Hijo del Rayo. Les decimos, ese tipo de movilizaciones no nos ayudan. De hecho, dividen muchísimo. Y además no pueden convocar los que siembran odio a la unidad. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!